No sale nadie, no sale nadie, se la comen, se les comen ahí dentro, se les comen ahí dentro, no sale, se les comen la rata, se les comen la rata, se les comen la rata, se les comen la rata. No sale nadie, se les comen la rata, se les comen la rata, se les comen la rata. En el próximo sitio, se les comen la rata. Se les comen la rata, se les comen la rata.